La interceptaron a la salida, no me acuerdo de dónde, a Gisela Berger, que es la chica esta rubia tan bonita. ¿Qué dice? ¿La llama Gómez? No, se llama Berger. ¿Es la que sale con Scioli? Es la chica que sale con Scioli, claro. La rubia. La que se fue a la fiesta en Punta Cana, la rubia tan bonita. Ay no, por favor, quiero ser discreta, prefiero no hablar por ahora. Entonces le dicen, bueno, pero escúchame, tenemos una muy buena relación, venimos de viaje con amigos de la casa de Julio Iglesias, de un casamiento con la familia Rainieri. A veces que se digan tantas cosas sin saber. ¿Qué, los Rainieri? No, Rainieri, no, no. No, no, no. Falta llevarle esa mina, llevarle esa mina a los Rainieros. Viste, vas a Mónaco, ¿qué hay con eso? ¿Dónde la ves? Dice, ponéle afuera que le damos un whiska. Bueno, pero ¿cómo estás con Daniel? ¿Qué? Tengo respuestas inclusivas. Estamos bien, la verdad que estamos bien, estamos bien. Y siguen caminando, porque si vos te querés hacer lo importante, tenés que seguir caminando. Y después le dicen, bueno, pero vos viste cómo fue esto que se publicitó enseguida. Bueno, en realidad las cosas no siempre dependen de la afuera. Dice que le rascaste el lomo y pará la cola. Lo que sí hizo fue descartar haber sido la tercera en discordia en el matrimonio, ¿no? Entre Scioli y Karina. Era cuarta, quinta. Claro, no fui la tercera, fui la decimonovena. La decimonovena. Dijo, yo de eso no voy a hablar. Yo no tengo que hablar, ¿no? Aparte no voy a opinar sobre eso. Yo no tenía... Yo no tenía nada cuando ahí estaba en pareja. Ayer alguien me dijo, Carbonell de todo lo de la revista, trae cosas nuevas, que salí a la tarde. En cambio yo estaba con el médico de... Pero, ¿qué te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? El público, la gente me dice. No, porque vos venís del otro programa. No, 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 yo de otro programa me otra cosa. Con todo refrito, ¿qué hacés ese otro programa? Hoy conduje. ¡Upa! Es lo que se merece Carbonell. Tiene conducir una vez por favor. Muy bien, muy bien. Acá es una radio machista. Buscan siempre conductores hombres. ¿Por qué no buscan conductores mujeres? Es verdad. Y me... Bueno, déjalo ahí. No, a vos, pero a otras que tienen... No, no, no. Bueno, escúchame, ¿qué pasó? Entonces... Bueno, nada, la piba la verdad que... No, la piba no me importa. No me importa. Silvestre, vamos a ver. Que Mirna la escuché ayer que le salía humo. Pero si yo te lo conté ayer. A ver, lo que yo te conté, al mediodía lo escuchaste después a la tarde. Sí. Es más, ¿sabés cuándo te lo conté? El día viernes. ¿Qué me dijiste? Y ayer te lo entié. A ver, contámelo de nuevo. ¿Qué me dijiste? Mirna que no me dijo. Acontó porque tenemos más, querida. No, cuando le... ¿La versión Navarro? Ella dijo... Momento, yo sabía que esto lo había contado en lo de Monti. A mí la producción no me dijo lo que iba a contar. ¿Qué era? ¿Qué era? Lo de Silvestre con Scioli. No, pero después no escuchaste que salió a responderle Scioli. Sí, le dijo que no le iba a hacer un pomo una demanda. Y que cuando quería tomaban un café. No, dijo... Me estoy en el primer trajudo a mí. Porque yo confé con la esperanza. Yo le doy mi mismo. Yo le doy fe. Con esperanza. Es más, te conté también que Mirna dijo... A la chica, a la nena, dijo así. Nunca la toqué a la nena. Nunca la toqué a la nena. A la nena. A la nena. Ni a Sandro. La pechita, sí. La pechita. Un problema, sí. A la bebé. ¿Qué? Momito. Dijo así. La declaración es exclusiva. Tengo la declaración crucial. La teníamos con fe, con el primismo, con la alegría. Cuando la madre me la entregó con fe, con el primismo, con la alegría. Somos todos muy amigos. Te faltó esperanza. Te faltó esperanza. ¿La madre es eso? No. No. Eran amigos. Amigos de la familia. Silvestre está acá. Este es Silvestre. Este tipo. Qué tipo de... Qué jodido, ¿no? Ir a hablar del palma de Mirta, estas cosas. Qué barco. Yo no sé si con todo lo que se puede hablar del... Pero Daniel es un buen tipo. Lo que pasa es que, viste, hay que pegarle a Daniel. A la vuelta. No, dijo de operación política. Dice Daniel. Es una operación política. Quiero saber quién está detrás de esta... ¿Quién va a estar? Daniel. Si ya con todo lo que te de en contra, ¿quién te va a empujar? Nadie. Si ya te estás caído. Sí. Bueno, y ayer te encontré también que Mirta había dicho que él no tenía nada que ver, ni Nacho, ni la producción, ni absolutamente nadie. Lo tiró Silvestre, lo tiró Silvestre. El tipo se sentó ahí, empezó a alargar y ella dijo ¡Ay, no, pero no quiero saber nada de eso! Además, Mirta, ¿qué tiene que ver? Silvestre dijo Quiero decir lo de la nena cuando tenía 13 años con Scioli. Bueno, que venga a comer y lo diga ahí. Claro, ya está. Y qué detalle. Claro, no quiero hablar con su marido. Por eso se llevó el abanico. Y dijo Mirta, ¿para qué me hicieron traer el abanico? Para atraparme. Yo no sé nada. Bueno, ¿y qué más? Bueno, no, yo lo que te digo, volviendo al otro tema, es que la chica blanqueó. No quiero saber nada. Bueno, no te cuento más nada. No me importa. Esa chica, hoy es pan para hoy. Hambre para mañana. Yo no estaría. ¿Vos estarías con esa chica de novio? No. ¿Por qué no? Envidiosos. No. Por la guita van. Pero cada uno seduce con lo que puede, Babi. Y la verdad que Scioli, si no con plata. No, no es feo tipo. ¿Te gusta Scioli? No, pare. No me digas te gusta Scioli. Bueno, pero eso es lo que tenés que decir. Yo lo que te... No, ¿por qué tengo que decir eso? Porque lo que te está preguntando es si vos te gusta ese tipo de hombre. Y vos decís... No, yo no dije ese tipo de hombre. No, me imagino. Las minas ven lindo. La vez pasada una amiga mía me decía, ay, me encanta este tipo de Saltas, es un político. Lo vi y se parecía al gordo este que mató a la mujer, supuestamente, además no mató a la madre. De pijar. Al gordo este con cara de generado, con la madre. No, no, pará. Sí, ya sé que nunca me acuerdo un hombre. Un gordo asqueroso, divinoso, cara de chupacón. ¿Con quién lo comparamos? No, dice, mirá que vemos un político. Este le dice, no, porque me invitó a Salta. Le dice, sí, si quería andar, una vecina. Bueno, pero, chicos, cuando uno es más grande, ¿qué edad tenía esa señora? ¿Qué edad tenía esa chica? No, cuarenta años. Bueno, pero yo no voy a pensar lo mismo, ni voy a elegir igual con cuarenta que con veinte. Cuando yo tenía veinte decía, mirá que lomo, mirá que grandote. No voy a elegir un sesentón como yo, que parece un pibe, chiche gel. Qué bueno, boludo. No, bueno, está bien, está bien. Yo dije, correcto, correcto. No le tomaste la patente al camión que te agarró, mirá lo que pasa. No, no, no. El Carbonell, hablando de papelones, ayer me enteré, y yo se lo comentaba a Babi, el papelón que hizo el programa de Susana Jiménez copiando exactamente hasta los esquets del hormiguero. No, es del programa. Ayer vi las partes del hormiguero en la antena 3. El hormiguero, perdón. El hormiguero es el programa más famoso de España. Sí, el hormiguero es un programa más famoso de España, lo sabe todo el mundo. Pero lo garcaron dos, lo garcó Susana Jiménez y Petinato. Perdóname. El programa de las hormigas de Petinato. El programa de... No es en cable, el hormiguero de España. El programa de ella ya era una copia de Aló, el de... Claro, Rafael Agarra, ya está. Sí, fenómeno, pero esto, copiaron hasta los chistes. Pronto, Rafaela. No, pero copiaron hasta los chistes, hacer algo original. ¿Y qué van a hacer en la Argentina? ¿Qué pensás para hacer algo original? ¡Chau, chau, chau! No tenía que pensar para hacer algo original. Bueno, Tinelli ha hecho algo original, sí. No, el bailando es turco americano. No, el formato este no, pero antes, cuando empezamos a conocer a Tinelli, y todos esos años en que no hubo un bailando, hizo algo original. Lo recreó el bailando con el jurado que no tiene... El aparataje que tiene en Estados Unidos son más serios en eso. Acá él lo armó con un jurado especial que se pelea con los... Funcionó, sirven. El tema es otro. Es que el hormiguero es las hormigas de Pelinato, más el final... Siempre copiamos todo. El único que no se copia es el ángel de la medianoche. Un día me dijeron, vos lo tenés registrado, ¿para qué? Si soy yo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro. Bueno...